¡Suscríbete! 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 En tres... Dos... ¡Presentación ahora! ¡Bienvenidos! ¡Que ustedes se diviertan! Vamos a iniciar San Juan de Ismaelago 2024. ¡Todo dice ya! Puebla, tierra de héroes y leyendas de la música solidera Yo creo que es lo que más ha valido la pena del esfuerzo de ya casi 10 años que llevamos acá Que hemos creado un público pues muy empregado, muy amoroso Que nos ha respaldado muchísimo y ahora que estoy 15 días ahí en la cama Pues fue cuando más lo conté Entonces digo, pues el beneficio del público que tengo Que ya no es nada más la familia que te quiere Sino son de todos los lugares Y se lo ha ganado uno en el trabajo ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo lloramos? Al final elegimos creer Somos por ti Y para ti El más poderoso Sonido Famoso El más poderoso Familia poderosa Fuejo Bienvenidos Bienvenidos Son sonido favorito Sonido favorito Hemos esperado mucho en este momento Hemos esperado mucho en este momento Ya he pasado luego en este momento ¡Ya he pasado eso! ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado nada! ¡Ya he pasado nada! ¡Ya he pasado nada! Por aquí ¡Ya he pasado! ¡Sí le decirleacey! ¿Ya! a la mejor música hoy vamos a vivir algo increíble cumbia, cumbia en el cielo 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 porque no voy a ser mismo estamos preparados para que sientas al mas poderoso al mas criticado que demuestre con ellos porque su música y animacion hablan por si solas y es ellas sin mi son chicas muy chicas la pasada la pasada la pasada el es Planning Guzmán y sus chocopoderosos, Torneto, famosos. Ha llegado el momento de disfrutar. A partir de ahora, se arma la fiesta de los más poderosos, Torneto, famosos. ¡Amen mis poderosos, que se escuche el viento de guerra! ¡Dale play, papá! ¡Y el grito, mexicano! ¡Sincer! ¡Que se va a dar ruedas! ¡Y te vas a hacer mis malas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ha enorme! ¡Que se va a dar ruedas! 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 ¡An Rendos! ¡Que ya lo van ator! ¡Que se va a dar ruedas!ờur! ¡Bueno, sé! ¡EBA!! ¡Gracias! ¡GIpe, deploying que te representa! ¡UY COO! ¡Cómo va a parar! ¡isha! ¡Gracias! ¿Cómo va a parar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!